Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Tras te pierdes en mis labios, traseaba inundando todo mi corazón. Por esa paz que me lleve, de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no salve nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Ya no salve nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Dueño y rey del unibarazo, como puede ser imposible que busques mi amor. Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, como no te voy a adorar. De rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames sea tu amor. Para mirarte a los ojos y poderte decir, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no salve nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Ya no salve nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Si me llame, me llame, me llame, me llame. Ya no salve nada, lo tengo aquí. Si te vas a medir tu 그러니까...